La población está devastada, comunidades y familias fueron separadas, obligadas a oír y dejar todo atrás. Los negocios cerraron y la economía se vino abajo. Los hospitales abarrotados de personas colapsaron. El caos y la traición consumieron al país. Las personas se evitaban entre sí. La gente hacía lo que podía para mantenerse a salvo. Los muertos llenaban las calles y los vivos se escondían y se escurrían como ratas para sobrevivir. Todo esto por un virus. Todo esto por el ébola. Mi grupo y yo, sobrevivientes del ébola, nos hemos dedicado a buscar todos los días más sobrevivientes y alimento. Estamos cansados. Cada día se vuelve más largo. Es difícil mantener el grupo estable, pero sé que si nos separamos, estamos muertos. Gracias. Música ¿Tú crees que de verdad eso era necesario? Después de todo lo que hemos pasado, yo no estoy dispuesto a riegarme Oigan, vámonos, que nos va a coger la noche Música Allá hay gente Yo voy por la comida y ustedes vayan por lo único Música Corre! Música 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 suelta la pintura suelta la mano atrás atrás con nosotros nosotros sabemos por lo que está pasando nosotros hemos pasado por eso para tu ropa marco oye nosotros salimos todos los días a buscar comida y tú se le andas regalando a la gente que se está muriendo que tú ni conoces yo no puedo más esto se pone cada vez peor tú crees que tú eres la única aquí estamos todo el mundo lo mismo es verdad lo que dice billy yo estoy al te estaba el otro día yo vi un bote en el malecón nosotros tenemos que salir de aquí ajá cogemos un bote y de aquí para donde tú estás loco huir no era una solución no existe lugar donde ocultar el peso de nuestras culpas lastimamos muchos seres humanos necesitados de ayuda y optamos por sobrevivir a cualquier precio quizá nada de lo que hagamos podrá remediar el daño que hicimos nuestras almas estaban infectadas con algo peor que el ébola y 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